El propio Amador Moedano no sabía de la existencia de un segundo testamento de su hermana y representada Rocío Jurado. Así lo afirmó en el programa, Viva la Vida, y sostuvo que ninguno de su familia tampoco. Y es que Rocío Carrasco va con todo. Cuando falta poco para el estreno de la segunda parte de la docuserie, en el nombre de Rocío, este 17 de junio, sacó a la luz otro testamento que está causando revuelo entre el clan Moedano. Para ella, José Ortega Cano y sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, han tirado y han pisado el nombre de mi madre, la han insultado, la han devaluado y le han faltado el respeto. Han utilizado el nombre de Rocío Carrasco en vano y la han utilizado a ella. Siguen utilizando a Rocío Jurado, ha dicho la heredera universal, quien asegura que no se calla más y que no seguirá recibiendo palos. De momento, Amador Moedano solo se refirió al desconocimiento total de la familia mediática, guarda silencio y está a la espera de la transmisión de los dos capítulos. De hecho, para esta segunda temporada, a Rocío Carrasco la acompañará un río de gente en la que confía plenamente y que se encargarán de sostener esa, verdad, que tanto anhela mostrar al público. Entre las figuras que estarán en el plató junto a la hija de Rocío Jurado están Belén, prima de Rocío Jurado, y su hija María José Antonio Carrasco, el hermano del exmarido de Rocío Jurado ya fallecido en 2001, María Teresa Campos, con quien mantiene una relación muy estrecha, otros más, y un personaje incógnito que se desvelará en el transcurso de la serie.